¡Auxilio! ¡Oiga! ¡Esa tía se está muriendo! ¡Venga! ¡Esa tía se está muriendo! ¡Venga! ¡Venga la porcina! ¡Llévatela mejor! ¿Qué pasa? 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 ¡Queden en médico! ¡El pabellón de radio! Tiene que pasar la noche aquí. El tópico está repleto. Si se pone peor, hay que trasladarla. Pero sí estaba bien. Tiene neumonía y las defensas muy bajas. Hay que esperar. ¿Es la nueva? Sí, acaba de llegar. Señora, tenemos que trasladarla. La infección no es cero. No. No. No quiero que me trasladen. No puedo dejarla aquí. ¡Usted necesita un tratamiento! Usted no entiende. Quiero que me dejen aquí. ¿Qué tiene? No quiero que me traslade. No podemos dejarla aquí. Sin un tratamiento su vida corre peligro. ¿Qué te pasa, Soledad? Tienes que ir. No. Ya no. Ya cumplí mi misión aquí. No, Soledad. No. No, Anselmo quiere venir a verte. No. No. No quiero que me vean. Déjela descansar, por favor. Voy a aplicar un celante para el trasladado. No. No. No quiero nada. Estoy bien así. No quiero nada. No quiero nada. No quiero nada. ¡Suscríbete! Oiga, no puede estar aquí, tiene que retirarse Por favor, se lo ruego ¿Es usted algún familiar? Es mi mujer Es la madre de mi hija Es mi vida Bueno Pero ella está muy delicada, por favor no la despierte Oiga, ¿y si la trasladamos a otra clínica? Yo puedo correr con todos los gastos Señor, ella es la que no quiere vivir Parece que ya nada le importa Solida 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 No puede ser No puede ser Papá. Perdóname. Quédate conmigo, por favor. No te vayas. Estoy... Estoy cansada. No. Haz un esfuerzo, por favor. Mírame. Yo te necesito, por favor. No te vayas. Sé feliz. ¿Soledad? 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 ¿Doctor? ¿Doctor? ¡Una enfermera, por favor! ¡Doctor! ¿Qué es eso? No sé qué le pasó. Se... Se fue. No sé. Es un paro. ¡Traguen al equipo el paro! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Despeguen! ¡Carguen! ¿Por qué tiene que ser así? ¿Qué vamos a hacer ahora? Tienes que tener fe, Blanquilla. Dios sabe lo que hagas. No sé, pero ¿por qué así? ¿Por qué tiene que sufrir tanto? ¡Vamos otra vez, otra vez! Ya vio. Tenemos que ver cómo está. Sí, deja yo ver. Otra vez. ¡Vamos! ¡Carga! ¡Se nos va! ¡Se nos va! ¡Listo, carga! Vive. Hazlo por mí. Te lo suplico. Te amo. Te amo. Mírame. Yo te necesito, por favor. Perdón. Quédate conmigo, por favor. No te vayas. ¡La tenemos! ¡La tenemos! Señores. Doctor, ¿cómo está ella? Pudimos sacarla del pago. Está fuera de peligro. Pero aún está muy débil, así que no podemos pasar a verla todavía. Ella está respondiendo. ¿Qué significa eso? Que puede recuperarse completamente. ¡Ay, ni qué más gracias, doctor! Ella es una mujer muy fuerte. Parece que hubiera regresado de la muerte. Gracias. Permiso. Adelante. Parece que tenemos una segunda oportunidad, papá. Gracias por estar aquí. Gracias, Chacela. Gracias. 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 Gracias por ver el video.